Leticia Calderón nos da una noticia completamente lamentable y el día de hoy a través de Famous Close Up te contamos hasta el último detalle así que desde este preciso instante ponte muy cómodo y agarra tu cafecito porque esto lo arrancamos en este preciso instante amigos lamentablemente Leticia Calderón luego de más de 20 años de trayectoria haciendo telenovelas y cautivando a todo el público latinoamericano en general porque esta mujer vaya que se ha convertido en un ícono completamente pues lamentablemente el día de hoy nos anuncia que después de todo este tiempo y todo este año ella ha reflexionado un poco y pues quiere pasar tiempo con sus hijos así que se retira completamente del mundo de la pantalla chica realmente esto nos cayó como un balne de agua fría pero ya está completamente confirmado mis amores la villana favorita de América pues lamentablemente nos dice adiós le dice adiós a todos sus fanáticos y pues nos contó que ya únicamente estará trabajando con la telenovela de Imperio de Mentiras donde estaba pues laburando con Angelique Poyer y pues por supuesto que esto es como un broche de oro para cerrar con su carrera y nos dice que se dedicará netamente a su familia con este bellísimo mensaje cuando puedo estar con ellos yo corro de las grabaciones y estoy con ellos ahora me voy a dedicar a eso y ahora que ya terminé grabaciones pues obviamente voy a ayudarles con las escuelas, cocinarles que me gusta mucho y a estar con ellos esto fue lo que aseguró pues evidentemente las personas quienes se dedican al mundo de la pantalla chica pues básicamente se esclavizan a un trabajo que es 24-7 ya que hacer una producción bastante grande cuesta tanto dinero como también horas laborales y pues Leti ha tenido que sacrificar a parte de su familia simplemente para ella poder llevar un poco de comida a la casa haciendo lo que más ama Leticia pues actualmente le está dando vida, victoria en Imperio de Mentiras y pues este papel fue lo que ella le cautivó como para decir ya hasta aquí llego porque aparentemente las grabaciones eran bastante duras y pues el tiempo con sus hijos se redujo notablemente Leti también nos comenta pues que quizás si pueda estar más cercana al mundo de la pantalla chica porque uno de sus hijos si quiere dedicarse a todo el tema de la actuación Carlos no, en realidad no, a él le gusta mucho más la tecnología es muy bueno para la tecnología, yo creo que nació con ese chip Luciano quien es su hijo menor, si quiere ser policía, quiere ser actor y quiere ser astronauta quiere ser presidente, cantante, quiere ser todo pero les digo que lo primero se tienen que preparar sean lo que sean y hagan lo que hagan y a lo que se dediquen el día de mañana primero tienen que estudiar ambos hijos de Leticia Calderón y también Juan Collado tienen entre 15 y 17 años y pues uno de ellos cuenta con condiciones especiales y realmente es toda una ternura Leticia y Juan Collado actualmente pues se han visto inmiscuido bastante en la prensa debido a la culpa, pues aquí es básicamente la culpa de Yadira Carrillo quien dijo públicamente que Leticia Calderón no quería dejar ir a ver a sus hijos, a su padre en el reclusorio donde se encuentra actualmente luego de que este hombre pues fuera privado de su libertad a raíz de que se llevó un dinerito que le pertenecía al pueblo mexicano sin embargo si ustedes quieren saber más acerca de la noticia de Juan Collado pues aquí en Famous Close Up te tenemos una serie de videos donde te contamos absolutamente todos los detalles así que te invito a suscribirte y pues a echarle un vistazo a nuestros pantallazos por allá en YouTube para que puedas estar al tanto de todos los chismes acerca de esta familia evidentemente vamos a extrañar enormemente a Leticia Calderón pero la tendremos muy presente en sus redes sociales ya que ella constantemente está muy activa por su Instagram a seguirla por allá y nos vemos en la próxima de Famous Close Up